Si no ha visto descuido en algunas de las intersecciones de la calle de la Vega en cuanto a la recogida de basura, los sinbornales son un secreto para nadie, que están colapsadas en la Vega. Nosotros desde aquí le hacemos un llamado a las autoridades municipales de que le pongan más atenciones a todas esas necesidades que el pueblo está exigiendo que se cobrinan. Aquí cae una gota de agua y la calle de la Vega totalmente inundada. Así que esperamos que verdaderamente las autoridades, vuelvo y repito, le den una respuesta positiva lo más pronto posible al pueblo de la Vega. Y sobre el deterioro de las calles, que se ha estado hablando de un presunto programa de bacheo. Sí, mira, producto de las lluvias, que hace más de dos meses o tres meses que está lloviendo a diario aquí en nuestro municipio de la Vega, yo sé que las autoridades lo han dicho y yo lo voy a repetir. Producto de las cantidades de lluvias que han caído en los últimos meses, las autoridades municipales, los ayuntamientos, están preparados para bachear. Nosotros que en el día de ayer tuvimos una reunión con las autoridades municipales, donde se nos informó que esa es la problemática, que cuando quieren empezar a bachear, inmediatamente, ese mismo día llueve o al otro día, ellos han algunas calles que le empezaron a bachear en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!